corazones un ritual para que se te cumplan tres deseos mientras duermes que vamos a necesitar vamos a necesitar tres hojitas de laurel y vamos a coger un rotulador y vamos a escribir el deseo que tú quieras que se te cumpla como son tres pues tres deseos en cada hojita un deseo donde vamos a meter esas tres hojitas cuando ya la hayamos cogido con las manos la hayamos cargado con nuestra energía la vamos a poner dentro de nuestra almohada y la vamos a dejar ahí hasta que se vayan cumpliendo los deseos que se te cumple un deseo coge la hojita de laurel la quemas y soplas desde dentro de la casa hacia afuera para que ese propósito siempre se quede ahí y ese deseo siempre se quede ahí que se te cumplen los tres a la vez pues quema las tres hojitas de laurel a la vez si viven en una casa te ponen la puerta de la casa y sopla de la puerta hacia afuera si viven un piso desde la ventana hacia afuera lo tienes que quemar hasta que se queden en ceniza qué pasa si no se te cumplen los deseos pues cuando lleven un año la almohada quema esas tres hojitas de laurel para que ese deseo fue a través de la llama se cumpla que tengáis lluvia de bendición y un feliz merecido descanso